Mi amor, ¿de por qué pasó? ¿Te robaron? ¿Pasó algo? No. ¿Qué te...? ¿Estás bien? No. Pero, ah, ¿te deshidrataste? ¿Te entiendes...? No entiendo, ¿qué pasó? Conta... Mi amor, despacito, te vas a atragantar. Me estoy sacando el trago amargo. El tra... ¿Te estás...? Ay, mi amor, qué feo lo que estás diciendo. Tengo muchas imágenes. Me preocupaste, lo juro. Haces muy bien en preocuparte. No, despacito, ¿qué pasó? Conta... ¿No vas a querer saber? No, dale que me asusto, de verdad. ¿Qué pasó? Contame. No me entra el vestido del civil. No, y... ¿Qué parte no entendés? No, sí. No me entra, no quepo, mi cuerpo de elefante se niega a entrar en la tela. ¿Querés que me siga humillando? No, para... A ver, no, trato de meterme en la problemática tuya. Estamos hablando y estás así, tomaste agua, tiraste la llave solamente por un vestido. De redención de líquido estamos hablando. No, hay algo más. Racimo de estrías. No, bueno, en todo caso, me parece a mí. Hablá con la modista. Que agarre el vestido acá, trac, el stretch y que los tire y... Ay, mira qué bien, es maga la modista. No es para tanto. Lo tengo decidido. Me voy a once, me compro un corte de tela, metro cincuenta por metro cincuenta, uno dejo en el medio y me lo pongo como un poncho. Ya está. Espera, mira, te voy a dar un consejo. Dale, dale. Vamos a decirlo, veintiuno. El mundo, qué sé yo, la moda con respecto a las embarazadas, ya creció, hay locales en todos lados. Ay, ¿desde cuándo sabes tanto de moda? ¿Trabajás en la jaula de las locas? No. Decime un solo local donde pueda. Una mujer embarazada comprarse un vestido sexy para casamiento. Yo te lo voy a decir ya. Hay... En Plaza Francia... Un vestido de bambula. No, hay una cortina que te la vas a decir. Porque soy un hipopótamo. ¿Qué vas a hacer? Yo me quiero casar con un vestido sexy que me marque la poca cintura que me queda, porque soy una garrafa con patas. Vos no sos ninguna garrafa, que tengas un culo así. Maestro, soy fea, maestro. Nadie me quiere, maestro. No, vos, no, yo me vuelvo, no, yo me vuelvo, no, yo me vuelvo, no, que si sos hermosa... No, 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 no me gusta que tengas ese concepto de la belleza. Vos no sos así, vos sos hermosa, por donde se te mire, mi amor. No me entra el vestido. Pero vos no te duele, vos estás esperando. Sí. ¿Quién es? Somos nosotros. Somos nosotros, Juan. Juan, somos nosotros, Juan. Pará, pará, no entiendo bien. A ver si... ¡Ay, muchachos! ¿Qué haces, Horacito? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Alberto? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, loco? ¿Cómo estás? Pero mirá cómo estás. Estás impecable. ¿Vos te hiciste un toque o te hiciste algo? ¿Un toque? No, no, me pere. Sí, no, te hiciste. Estás en el López, le voy poniendo un producto en él. ¿Pero qué caras que vinieron a ser? ¡Pero no, no, no! Sí, perdón. ¡Ay, mi amor! Sí, vení, vení, vení. ¡Hola! Hola. Preséntame, preséntame. Sí, claro, tranquilo. Bueno, ella es el amor de mi vida. Bueno, yo, Aurora, Horacio, Alberto, son los muchachos que trabajaron muchos años conmigo en el Gran Teatro Colón. ¡Ay, encantada! Claro, nosotros somos músicos de la orquesta y además en este momento somos dirigentes sindicales. Exactamente. Perdón, perdón, ¿la señora es música también? No. Digo, por el bombo. ¿Vas a tener un pibe? Dos, en realidad. ¡Ah, la flauta! Muy bien, ¿eh? Es que el humor que mantenía, vos te acordás, lo que tiramos. Yo sé que no me acuerdo bien, ustedes fueron suplentes, ¿no? Trabajaron en la orquesta durante... Yo dirigía y ustedes... Claro, claro, claro. Un 9 de julio fue... No, un 25 de julio. ¿En el 98? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Fue en el 2000? Un acto con la policía. Sí, algo... Había chocolate con churros. Ah, puede ser. ¿El resto de los muchachos cómo están? Bueno, ese es el tema, ¿no? Mal, mal, estamos mal. Complicados, Juan. Sí, la verdad, estamos mal. ¿Por qué se pasó? ¿Algún? No, 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 nada de eso. Pero estamos mal y por eso estamos acá todos. Estamos todos. ¿Qué significa todos? ¿Todo? Vino Raúl, vino Gaspar, vino Amadeus, vino el sordo. ¿Dónde están los muchachos? Sí, bueno, están... Claro, no se lo explicamos. Mirá, las cosas han cambiado mucho desde que vos no estás. Entonces, todos queremos que vos vuelvas a dirigir la orquesta. No, yo no. Y además que te conviertas en el nuevo y flamante secretario general del sindicato. Me quieren cagar. No. No, pero por qué me... Yo no entiendo nada de eso. Yo soy un simple músico. Ah, pero ¿por qué me dijeron a mí? Por tu personalidad. Lo que pasa es que yo ya le pedí una entrevista. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escuchá, escuchá. Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá, escuchá, ¿qué maravilla? Están todos abajo por vos. No te golpesas, sí, que te vas a... Perdón, están acá abajo los muchachos. Es un piquete para pedir por tu reincorporación. Están cabriando. ¿Cómo van a querer que yo me reincorporo? Y no nos vamos a ir hasta que no nos digas que sí. Ay, lo único que me faltaba parte de tu mujer, tu ex y tu cinco hijos suena carmesa en la puerta. No suena carmesa, es una orquesta. Suena como carmesa. Artículo 1, duración de los ensayos. Las horas de ensayo serán proporcionales a las horas de descanso. Proporcionales, al revés, ¿no es? Bueno, estamos intentando cambiar las cosas. Una revolución. Ah, una re... Ey, 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 la pierna, la pierna, la pierna. Sí, ahora me lo saco lo de las piernas. No, pero ¿qué estás haciendo? Me estoy depilando. Lo tenés que... Perdón, mi amor, lo tenés que hacer acá. Igual me parece que nos tendríamos que estar yendo a la Eco 5D. Ah, es 4D, no es 5D. No, las 5D las estoy inventando. Ah, sí, sí, tenemos que... Ah, sí. Bueno, pero en todo caso... No, lo dejamos. Lo dejaríamos porque había otro más, otro artículo más. No, no, sí, no, sí. Sí, otro artículo más. Es muy importante. Ahí, si te gusta, una vez por semana una fisioterapeuta femenina vendrá a masajear a los miembros de la orquesta que estén mal por el uso del... No, 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 no. Sabés que mujeres masajeando a mi marido no quiero. No tiene razón, claro. Porque es una orquesta con mayoría de varones, digamos, que responde. Exactamente. Exactamente, me parece raro que en el teatro no lo va a aceptar. Me parece que se van a jugar una carta que va a ser rebotada. Y si no, qué importante que te hicieras lo viendo. No, 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 no. Hago esa corrección, eh, gracias. Ya estamos empezando, vamos. Nos tenemos... Claro, hay una cosita a mí me parece que la que se está cansando de nosotros es la polaca, entonces me parece que ya habría que ir... ¿Cómo me llamaste? Te pido disculpas. No, te pido disculpas, es una barbaridad. Lo que pasa es que... No, 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 son muchos años de estar con él de otro tiempo. Pero yo te lo aclaré, me parece que cuando la presente que es mi nueva mujer. ¿Perdón? ¿Así que soy tu nueva mujer? ¿Eh? ¿Me conseguiste en un plan canje? No, pero no te la agarres conmigo. ¿Cambia a su vieja mujer por la nueva y la diferencia la paga en cómodas cuotas? Mi amor, no nos discutamos. ¿Van a sacar un pelito encarnado al baño? Por mí se lo llevan al cómodo. No, 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 me... Fui yo, fui yo. No. ¿Me dimos la pata? ¿Me dimos la pata? No. No. Alberto, yo soy un boludo. Perdóname. ¿Cómo vas a tirar la pata? Vos te acordás la polaca. Se me encapó. No, 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 vos te acordás la polaca.